Avanza la operación militar especial de las fuerzas rusas en Ucrania desde el Ministerio de la Defensa informan de la destrucción de infraestructura militar situada incluso en Kiev. Esto después de la promesa de Moscú de intensificar los ataques tras las agresiones del ejército ucraniano contra las localidades en Rusia. Además, gracias al apoyo de los militares rusos, se pudo evacuar a unos 100 refugiados de la ciudad ucraniana de Iyum, esto en la provincia de Kharkov, donde se llevaban a cabo fuertes combates. Mi compañero Boris Kuznetsov nos tiene la última información desde la región en directo. Boris, qué gusto verte saludarte. Cuéntanos cómo se desarrolla la operación militar de las fuerzas rusas. Hola, Belsavet. Reportamos desde la ciudad de Donetsk. Si hablamos sobre la situación aquí, en las inmediaciones de la capital de la República Popular de Donetsk, todavía por desgracia se registran los bombardeos. Básicamente los blancos de los proyectiles de los informados ucranianos son las casas privadas en las aldeas. Y así también podemos reportar que más de 100 personas han sido evacuadas de la región de Kharkov, de la localidad de Iyum. El primer convoz es acompañado por los helicópteros, por la maquinaria, por los soldados rusos. Ha evacuado a los refugiados a la región de Belgorod. Y las personas que han sido evacuadas cuentan que últimamente han vivido prácticamente en un infierno y todo por culpa de los uniformados ucranianos. Ahora invito a escuchar estos testimonios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!